La noche se paró un regalo lento, pensas que no se venga a hacer tiempo Solo la viernes, tu siempre me quema y te vengo La noche se paró un regalo lento, pensas que no se venga a hacer tiempo Vente cuento de una vez Tu descanso es en la cama de mis pies Vente cuento de una vez Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar